¿Qué pasa familia? Soy Custe, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Z Sagas Bueno, después de estos días de inactividad en el canal, después de estos días de resfriado, para los que no lo sepáis He estado bastante mal con la garganta, bueno, de hecho, ahora no estoy al 100% Pero ya estoy lo suficientemente recuperado como para poder grabar, ¿vale? Pero aún mi voz no es mi voz al 100%, ¿vale? Aún está un poco tomada Entonces, pues bueno, espero que no os moleste y bueno, pero que ya estoy bien, quiero decir, ya puedo grabar Y bueno, básicamente por estos motivos, este resfriado que me ha pillado, pues he estado estos días sin subir contenido Y bueno, pues ya por fin, he estado como una semana y pico muy muy jodido de la voz Y ya pues bueno, por fin voy a poder grabar normalmente, así que bueno, dicho esto, recordamos que nos quedamos Después de luchar contra C-18 En la carretera, ahí veis, con Vegeta Y bueno, en la serie en teoría La androide le pega una paliza a Vegeta que lo deja tronchadísimo Así que bueno, os pongo en situación, ¿vale? Vamos a luchar ahora, en teoría deberíamos luchar contra C-17 con Piccolo, ¿vale? Justo antes de que llegue célula y absorba al androide Recordamos que Piccolo, pues ya fusionado con el señor Kamisama Tiene más fuerza y en teoría es el que se debe de encargar de eliminar a los androides Y de salvar a Goku Así que bueno, vamos a ello Y bueno, como siempre os digo, pues empiezo aquí en estos menús Porque si no, ahora viene la transición esta y no hay manera Ahí estamos, vamos a ver cómo se fusiona Super Namek Bueno, pues ahí están buscando a los androides a Goku Vale, aquí estamos en la isla con Piccolo Y vamos a por este androide de C-17 Nivel de poder desconocido, para variar ¿What? ¿En serio? Toma Bueno, no creo que nos dé mucha... No creo que nos dé muchos problemas, la verdad ¿Qué coño hace un volcán ahí? O sea, eso... Bueno, tío, qué pesados Cuando empiezan, tío, con el tema del... Bueno, bueno, espérate que se lo está bloqueando todo el tío este ahora Ah, interesante A ver Eh, eh, eh No te pases, chaval Bueno, creo que con el círculo Se podía hacer lo de Pararle los combos al enemigo Y es que no me acuerdo, tío Como estoy de semana en semana jugando Claro, ya llega un momento que aún no se olvida Mira, mira Cañón de Hace Especial ¡Ya! Vaya, vaya Bueno, espérate, eh Que nos podemos transformar en Super Namek Que no me haya fijado yo en esto, eh Ojo Que aún no estamos transformados Pensaba yo que sí Mira, tío, no me dejas hacer el último combo nunca Qué cabrón ¡Oley! Venga, vamos Verás Ojo No, creo que no se lo ha comido No sé Bueno, ahí estamos violándole a combazos Vamos, puto Tira para arriba Ojo, se lo comió Vale, eh Ya nos queda Muy poquito para transformarnos en Super Namek ¿Dónde vas, eh? ¿Dónde vas? ¿Cómo era este combo? Espera Era, pum, pum, pum Coño Ahí estás Pero se lo para, tío Qué asco ¡Dios! Madre mía ¿Dónde lo he mandado, tú? Casi lo cuero en el volcán Vaya tela Bueno, os pido perdón Si alguna vez me he visto ser y tal ¿Vale? Porque, bueno Como ya os digo No estoy al 100% Vale, ya nos podemos transformar Venga, vamos para ello Ahí estamos Ahora somos el Super Namekiano Mira, 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 mira Madre Toma Espérate que viene otro Toma ¡Uhú! ¡Vámonos! Sí, señor Bueno, ahí sale la cinemática de la pelea Y ahí está la célula Ahora es cuando alcanza su semiforma perfecta Vale, fusión de Piccolo Tenemos eliminados uno Objetos destruidos cero Me lee ratio 94 Aquí ataque Vale, aquí no había objetos Así que... Bien Me agobio la verdad bastante Cuando hay una batalla contra un boss Y... Y tengo que estar andando... Cogiendo los objetos La verdad que me agobia un poco bastante Porque no me hace concentrarme en la batalla Vale La cámara del tiempo ¡Uy! Y le deja hecho mierda a Piccolo Como veis Ahí está ¡Oh! Gran momento Vale Vale, y ahora os digo yo una cosa Antes de empezar Espérate, ¿qué es esto? Entrena en la cámara del tiempo hiperbólico Completa Todas las combinaciones Tu oponente Bueno Bueno, lo que os iba a decir Hay una cosa que no entiendo De esta parte De la historia de Dragon Ball Y es que No sé por qué Cuando llega a Célula Consigue derrotar a Piccolo Como habéis visto Le deja en la mierda Medio muerto Y absorbe a C-17 Bien Mi pregunta es Si cuando Piccolo se enfrenta Por primera vez a Célula Y casi lo revienta Porque este le hace una bengala solar Y se escapa Pero Piccolo lo iba a reventar ¿Cómo es que de repente Piccolo viene aquí Y se carga a Piccolo Y absorbe al otro Si en realidad Piccolo Casi lo mata antes O sea Son cosas que no sé En determinados momentos En la serie Como que ponen muy fuerte A uno que es muy débil Y cosas que no tienen sentido Pero bueno En fin Bueno, vamos a Entrenar Vale Mola ¿Qué hay que hacer Relájate, chaval ¿Qué hay que hacer? Vale Venga Vamos Ven aquí, papi Jejeje Vale 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 Ahí lo llevas Chaval Venga Mira 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 Hostia Esto me gusta Esto me gusta Lo del tema Combos Me recuerda Al Infinite War En ese aspecto No Mira Me equivoqué Uno, dos, tres, cuatro Mira, ya no vale Hostia Es jodido esto, eh Ah Me pasé Míralo ahí, chaval Vámonos Tú rompen el combo Loco Pues no se lo rompió Vale Vamos a poner el Chikara Ahí lo llevas Chalo Venga ¿Cuál es el próximo? No, 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 no Ahí lo llevas Perfecto Ese es el entrenamiento ¿Sabes? Vale A ver si nos ponen Minijuego Contención Cuando tiene una célula Como aquí Va a ser que no Aquí sale Super Trunks Que parece Broly El cabrón Vale Pues aquí no hay gran cosa Son, digamos Niveles de transición Pero Realmente son divertidos O sea Esto Está muy bien Estos juegos me gustan Porque no es el típico Dragon Ball Que tienes que luchar Y ya está Tienes estos minijuegos Por eso decirlo Bueno pues ahí estamos Vamos Vamos a luchar contra este Imperfecta Imperfecta ¿Sabes? Contra este célula imperfecto A ver Vamos a coger Vamos a coger todos los objetos Antes de nada Como veis ahora Esto es lo que digo Que me agobia un poco Pero bueno Ahora como ya me salen En el minimapa Espérate que pasa ¿Por qué no puedo? A que debo eliminar A todos los enemigos Vale Me imagino que eso será Cuando llegue El célula definitivo A ver Te quieres parar ¿Qué coño? Vale coño Que está aquí el El objeto Bueno la moneda A ver Vamos a ver Vamos a probar Antes de nada Bueno ya vemos Que en el minimapa Si no sale nada Vale Vale vamos a matar A este Célula Al pesado este Y ya está Venga Toma el combazo Pa' tu body Ahí lo llevas Chato Hijo puta Tira pa' arriba ¿Qué te parece eso? Y espérate que no me trae el forme Chaval ¡Uy! ¿Qué coño? ¿Se va o qué? Mira ahí Ja Y se pira ahí En Que bueno Vale pues Avanzamos a la siguiente zona Vamos a coger la monedita Wep Vale ahí estamos Espérate que vienen enemigos Bueno Saibamans ahora ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿Qué coño pintan aquí unos Saibaman tío? En plan What the fuck ¿Qué coño pintan aquí unos Saibaman? O sea ¿Qué coño? Tira por ahí bicho Anda Y tú también Toma el por culo Dios las patadas de Vegetta chaval Este hombre tendría que ir para el Madrid Te lo juro O sea Vaya patadas que mete A ver Bichitos Vamos a coger objetos Lo primero ya sabéis A ver ¿Está a celulas por ahí? Ah no Es el El grande El Saibaman morado ese Vale 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 Ah ok Toma A ver tú Jimmy Neutron Ven para acá Toma por culo A ver Y ya está ¿Qué os parece? Venga ya me dejáis avanzar ¿No? ¿En serio? ¿En serio todavía hay más bichos de esos? Que pesados eh Tira por ahí Y tú tira por ahí ¿Ya? Venga ya está Vale ya está Ya está Cuando cambia la música ya El síntoma de que Se puede seguir avanzando Eh vale Pues aquí hay que destruir la roca esta Vale Pues ahí está la cápsula roja A ver a ver a ver Que se me peta hasta el emulador Chaval Relax 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 Madre mía Coño Que susto Bueno tú Vale lo he hecho mal Me ha salido como el culo eso A ver así Hola A ver Bueno me estáis cabreando eh Me estás cabreando chato Venga hombre Tira para arriba Venga Toma por saco Perfecto Vale vamos a seguir cogiendo objetitos Ahí está la monedita Joder tú En serio Es que No cuadra nada Ya sé que Es para que no se haga tan rápido Y tan aburrido el nivel Pero Hostia yo que sé Mete otra cosa Mete otro tipo de bichos Que es que aquí unos ahí van Es que no pintan nada tío Es que Es que no pintan absolutamente nada Tú Ya por ahí Toma Vale A ver ¿Qué hay aquí? Capsulita roja please No moneda Vale pues ya nos quedan Pocas habilidades para aprender La verdad Ahora que lo pienso Dentro de poco vamos a tener Todos los combos aprendidos Y todo Vale Espérate No 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 te transformes tío No Qué cagada tú Qué cagada acabo de hacer tío Se me olvidó Ah Qué mal tío Qué mal Bueno habrá que aprovecharlo ¿no? Uy que se ha bugueado el A ver Pesaos Vais a comer Un mega ultra Hiper Mega Pam Venga vamos Vamos Me gustaría Poder destransformarme Para no perder La barra ¿Sabéis? A ver tú Vamos a acabar con este Ya que estamos en Super Saiyan Pues fijaos Es que no duran nada Estos tíos En Super Saiyan Es la hostia tío Me encanta esta música tío Me puta Me encanta No me digáis por qué Me encanta tío Vale Cápsula roja Nuevo nivel de vida Perfecto Y ahí estamos A ver Cápsulitas amarillas Vale Ya estamos otra vez en normal A ver Salta vegeta A ver Salta vegetita Vale Ahí estamos Ok Pero que ya Me van a salir más enemigos Tío en serio A lo mejor es que Me he dejado Alguno por ahí Y no me he dado cuenta Pero me dice que elimina Todos los enemigos Me cago en todo tío ¿Tú que haces aquí? LOL En serio Me acabo de pegar Un susto Digo se me ha bugueado Que susto Vale ya está Ese que hacía ahí rezagado ¿Qué hacías ahí Pequeños Ahí mamán Querías escapar Vale ahí está Célula Ven a por mí Puto Te voy a violar Violación Custera Incoming Venga vamos Venga vamos a por este Célula A ver Lo primero Objetitos Como ya sabemos Vamos a explorar bien el mapa Tenemos dos A ver Y parece ser que ya no hay más A ver Vale pues dos Porque por ahí no podemos pasar Así que vamos a coger Esta capsulita Ep Vale Déjame en paz Uy que cabrón Me ha pillado Vale Eh Monedita Yo quería el super saiyan Para esto Pero bueno en fin No pasa nada A ver ¿Qué haces vegeta tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver ¿Qué haces? Uy que cabrón Pues toma eso puto Espérate Tira para arriba Joder ¿Cuánto tarda en bajar tú? Uy No Tú Vale ahí está Combo roto Perfecto Qué cabrón Te lo comes Por imbécil Uy Qué cabrón eh A ver Vale Ahí te tengo Ven Toma hostia Y ahora Cañón garlic Para tu body Joder No le hago nada de daño tío Es que Puto super saiyan Me ha trolleado tío Joder No consigo romperle Ni el combo tío Mira este cabrón Es que se lo protege eh Quita Estás pesado Bueno menos mal que tenemos Tres semillas sensu Y me lo esquiva tío Tú me está metiendo una paliza eh Toma patada Vegetta Tira para arriba Ahora sí que sí chaval Vamos Está difícil este celular eh Está difícil La madre que lo paro tú Es que si no le hago eso me lo esquiva tío Quita bicho Ahí está Combo roto No No puedo rompérselo ahora Tira para arriba Me ha leído hacer el a mí Y se lo echo yo a él Y que cabrón Venga recarga vegetta Tío ¿Cómo le da tiempo a esquivárselo? Es que Quita Uy que cabrón Verás tú Me voy a transformar en Super Saiyan Y te voy a romper la vida tío Pesadilla de hombre Tira para allá No creo que le haya dado Hostia a ver si me transformo Que cabrón Sabía que me iba a hacer eso tío Espérate que no me tire otra Venga combazo ahí Venga vamos para allá Ahí está Mientras que se lo vaya comiendo poquito a poco O sea a ver ¿Qué coño? No le veo ¿Qué coño? ¿Qué coño? No le he visto ¿Lo habéis visto vosotros? Se ha quedado como invisible Bugeado ahí ¿Qué haces ahí tonto? Ala Venga que nos vamos a transformar ya en Super Saiyan Vamos 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 Patadita Ahí estamos Vamos a seguir con la violación custer Vamos Vamos Una más Vale Super Saiyan Vale todavía no Me he motivado antes de tiempo Vale ahora sí Super Saiyan Ahí estamos Prepárate para la violación custer Chavales Te voy a reventar el culo Cébla Venga vamos Vente para acá Ahora te vas Ahora te vas Ahora te vas ¿En serio? ¿En serio te vas? Y me dejas aquí con el Super Saiyan otra vez Qué cabronazo Qué cabrón En serio O sea Qué cabrón Yo quiero quitarme el Super Saiyan No puedo tío Ah qué cabrón Me ha dejado otra vez aquí con el Super Saiyan puesto Tío En serio En serio Tío Qué cabrón este célula Me está trolleando Me está trolleando A ver Me voy a quitar el Super Saiyan Porque es que si no Así Menos tiempo tendré que estar O sea Si me pego ahora en Super Saiyan Luego Más tiempo tengo que estar Hasta que se mueva a recargar la vida O sea La barra Perdón Sin embargo Si me lo quito sin luchar Pues se va acumulando La barra Vale Ahí estamos Venga Vamos para allá Aunque estos tíos cuesten mucho Se puede con ellos Venga Vamos ahí Perfecto Venga Fuera 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 Joder Tú que hostia Meten Los Saiyamans dopados estos Me cago en todo Tío Bueno Pero a ver Pero a ver A ver A ver A ver Que va a pasar Bueno Que os estáis motivando Chavales Que sois unos Saiyamans De mierda Vale Vale Que pesados Tío Cago en tu vida ya Pesado Rompiendo aquí el ecosistema ¿Quién coño te has creído que eres? Picho de mierda Muere tú Oh Por fin Vale Venga Ya hemos recargado un poquito la barra de Super Saiyan Así que estaremos preparados para cuando vuelva a hacerla No me lo puedo creer Siguen viniendo tío Y encima viene aquí el Jimmy Neutron O sea Joder Vale Hay que matar el primer al morado Porque si no Vienen más El morado llama a los otros Venga Fuera Venga Fuera Uy Que cabrón Madre mía Madre mía No se lo esperaba para nada Ese Ese No se lo esperaba para nada Se creía que se lo iba a lanzar a su compi ¿Sabes? Vale, vale Cuidado Cuidado que estos Cuidado que estos dan caña A ver Vamos a ponernos en el aire Bueno Es que ni en el aire Tío Ni en el aire Viven al límite Ala Venga Pues os vais a comer un cañón garlic Pero así Venga Tú primero Y tú segundo A tomar por culo Venga Ah Que quieres más todavía ¿O qué? Pues nada Vale Ahí lo llevas Tato Vale Quiero revisar a ver si hubiese algún tipo de objeto que se me haya olvidado A ver cómo vamos 9 de 9 7 de 10 8 de 10 A lo mejor se me ha olvidado alguna capsulita roja Puede ser Sabéis Y no me gustaría que se me olvidase nada Vamos a ver No tiene pinta Vale En teoría En teoría lo he cogido todo Puede que se me haya olvidado algo Pero bueno En fin Bueno Espérate que ahí está la capsulita roja que nos falta Vamos a cogerlas ¡No! Me lo puedo creer Que quería aumentar ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Me podían avisar para cuando ¡Ah! ¡Qué putada! Bueno Pues ahí está Cuando alcanza la forma perfecta Hostia Me ha troleado el juego muchísimo Iba a coger las capsulas rojas Y a gradear mis técnicas Y me han dejado sin nada Vale Pues ahí está Ya con la forma perfecta Después de haber absorbido a los dos androides Y vamos a ver Porque Vaya tela tú Míralos Es que no puedo gradear, tío Bueno No me voy a quedar sin coger las cosas, parece Pero No voy a poder gradear Aunque bueno Sinceramente me da igual Lo puedo hacer en otro momento Yo pensaba que Que me iba a quedar sin los objetos Así que no es tan malo como parece Mira, se me ha ido a sensu Pero no Las tenemos a tope A ver Aquí me indica que hay un objeto Yo estoy pasando aquí de células, ¿sabes? Estoy pasando olímpicamente de su culo ¡Hostia! 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 Cuidado con los Kamehameas A ver Lánzame algo aquí, porfis Aquí, please Gracias Es que así me quitas de que me lo tenga que lanzar yo Vale Eh Puto loco Venga, a ver Ven aquí Que te voy a dar La paliza de tu vida, chaval Y encima estás otra vez con la vida a tope ¿En serio? Tira para arriba Chato Ahora aquí me dio yo otra vez hasta que Bueno Me dio yo otra vez hasta que me pueda transformar en Super Saiyan 2 Ven aquí Que te vas a enterar ahora, puto Mira, mira como le baja la vida ahora, loco Te voy a enseñar Pero te voy a enseñar A base de hostiazos Ven, ven No te escapes No te escapes A ver Bueno Bueno tú Que ahora no me deja darle Tiene cojones, eh Ven aquí Que te voy a violar, chaval Hay la que te espera Hay la que te espera, celulita La que te espera, hermano Ven aquí Mira, te he roto el combo y todo, tío Mira, mira eso Mira eso, mira eso ¡Ole! Vámonos Cómeto eso Creo que Creo que no le he dado, eh Hostia, qué cabrón Dios, qué batalla más intensa, chaval No hay manera, eh Uh, no hay manera Qué cabrón Me rompe los combos Me lo para todo No, 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 no Me lo he comido Pero íntegro Pero íntegro Menos mal que tenemos una semilla sensu Porque esto va para largo, eh Ojo que esto va para largo Madre mía A ver, es que Bueno, chaval Ya se me ha ido el super saiyan Bueno, vamos a ver si le podemos dar Uh Violación incoming Menos mal que tenemos ahí la semilla, macho Menos mal La han puesto ya puesta Porque sabía lo que iba a pasar A ver Ya estoy a un toque A un toque Vale, ya está Nos tomamos una semilla Y vamos a coger esa Venga, vamos a por esta semilla Ahí estamos Y... En cero coma En los próximos golpes Deberíamos poder transformarnos en super saiyan Venga, ahí estamos Vamos en super saiyan Qué cabrón Deja de cortarme la transformación, tío Vale, ahí te tengo Hijo de tu madre Bueno Toma Dale contrarrestado Por capullo Venga, vamos Venga, vamos Vamos, Vegetta Aprovecha ahora Aprovecha que esto se baja más rápido, chaval Para ya de Parártelo todo Coño Pesado Hostia puta Vamos Venga, ahí estamos Cabrón No Uhu Vamos Y encima tengo combo Con bazo en la boca Vamos Vamos que ya está a nada de vida, eh Ojo, ojo, ojo Ojo que puede ser chichi Y acabé con él Joder, me ha costado, eh Me ha llevado Me ha llevado su tiempo, eh Bueno, ahí está Super Trunks Ahí está cuando fabrica el torneo Célula Los juegos de célula Vale familia Pues lo vamos a dejar aquí Debería llamarse de otra manera Porque célula imperfecto Como que ya, ¿no? Bueno, al final lo hemos cogido todo El único problema es que no hemos podido Upgradear esas técnicas Pero bueno, ya en el próximo vídeo En el próximo episodio Me imagino que al inicio tendremos Una Esta para poder Upgradear Para poder subir de nivel Las técnicas O para aprender unas nuevas Y bueno Enemigos eliminados 35 Cápsulas de vida 10 de 10 Cápsulas de ki 10 de 10 Monedas zeta 9 de 9 Semillas sensucogidas Una de una Puesto que al final me ha hecho falta Objetos destruidos 6 Melee ratio 89% Y ki attack ratio 11% Vale familia Pues lo dicho Espero que os haya gustado este episodio Este retorno al canal de Dragon Ball Z Sagas Volvemos con la actividad diaria Perdonadme ya os digo Por estos días que he estado sin subir vídeo Ya veis que aún no estoy bien de la voz del todo Espero que ya Dentro de estos días ya se me recupera al 100% Yo estoy tomándome todo lo que puedo ya para poder recuperar la voz Pero si Sobre todo ahora después de acabar con el gameplay Si me noto que la voz Que le cuesta Le cuesta A la garganta Y que no he empezado No estoy igual con la voz que cuando he empezado a grabar Así que bueno Es hora de tomarse un poquito de descanso Y luego más tarde seguiré grabando Así que nada familia Acabamos aquí este episodio de Dragon Ball Z Sagas Con este Asqueroso célula Con este desgraciado célula Que consigue sus objetivos Consigue absorber a esos dos androides Y bueno Después de Incluso derrota a Trunks Que Trunks más que Super Trunks Parece Broly El cabrón Porque se transforma ahí Y hay un momento que parece Broly Pero bueno en fin Me dejo ya de enrollar Y bueno El próximo episodio será el torneo Así que espero que os haya gustado Y adiós